El acto de clausura del XXIII Festival Internacional de Folclore Villa de Ingenio, Muestra Solidaria de los Pueblos, celebrado el pasado 21 de julio, fue emitido en la tarde de este domingo, día 19 de agosto, por la UNO de Televisión Española en Canarias, alcanzando, según la televisión pública, un importante respaldo de audiencia. Más de 100.000 espectadores siguieron en algún momento la emisión del festival, mientras que la audiencia media fue de 40.000 espectadores, alcanzando un 8,4 de cuota de pantalla. De esta forma, pudo seguirse el evento organizado por Coros y Danzas de Ingenio y el Ayuntamiento de Ingenio, contando con la colaboración del INAEM, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y empresas privadas. La grabación y realización del acto estuvo a cargo del Centro de Producción de Ingenio para este canal televisión, durante el cual se pudo disfrutar de la Escuela Municipal de Danza, dirigida por Gema Pérez, de la actuación de los tres solistas canarios, Luzmila Valerón, Pedro Manuel Afonso y Federico Santana, quienes interpretaron, acompañados de los músicos de la banda de la Sociedad Musical Villa de Ingenio, bajo la batuta de José Buceta, y un corro de integrantes de las agrupaciones folclóricas Coros y Danzas de Ingenio y Guayadeque, una popular cadena de izas y canciones como Aiteror o Isa de Candidito. También se subieron al escenario la agrupación folclórica y cultural Guayadeque, Coros y Danzas Doña Urraca de Zamora, Coros y Danzas de Ingenio, Guayra Muyop de Argentina, el grupo Bursting de Bielorrusia, el ballet Gustavo Vaquera de México, la antigua danza de las flores de Tegueste, así como el niño verseador palmero Víctor Hernández, junto a su padre Rodolfo Hernández y Heray Rodríguez. Para finalizar el acto, con la interpretación al unísono del himno del festival Cantar a la Vida de Armando Hernández, con todos los grupos sobre el escenario y el público puesto en pie. Por su parte, este canal televisión emitirá íntegramente en redifusión el acto de clausura del festival este domingo 26 de agosto a las 7 y media de la tarde.